Miles de millones de árboles son talados cada año para incrementar los terrenos destinados a la producción agrícola. En cuanto al agua, la agricultura tradicional consume hasta el 70% del total del agua dulce utilizada a nivel mundial. Y los alimentos de normal recorren miles de kilómetros antes de llegar a nuestras mesas, lo que supone una parte importante de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Pero una nueva era de la agricultura está surgiendo, y su nombre es agricultura vertical. De hecho, se espera que para el año 2026 el mercado global de la agricultura vertical haya alcanzado un valor de 9.000 millones de dólares. Como ya explicamos en un vídeo anterior en el canal, esta alternativa pretende transformar por completo la agricultura tradicional, asemejándose más a grandes factorías de alimentos donde los cultivos crecen en estantes verticales, en edificios, contenedores industriales, almacenes abandonados de forma artificial, sin luz solar ni suelo agrícola, pero de manera más sostenible y amigable con el medio ambiente. En el vídeo de hoy vamos a explorar todas las tecnologías de la agricultura vertical. Empecemos por los distintos métodos de cultivo que permiten a las plantas obtener todo el agua y nutrientes que necesitan. La hidroponía es el método de cultivo más extendido en las granjas verticales. Se trata de una técnica de cultivo en la que la tierra se sustituye por una solución acuosa a base de agua y nutrientes. Los sistemas hidropónicos constan de un circuito cerrado. Una bomba se encarga de recircular el agua y los nutrientes entre un depósito central y los soportes de las plantas. Este método permite hacer un uso muy eficiente del agua y además el crecimiento de las plantas es mucho más rápido que en la agricultura tradicional. Otra técnica muy utilizada en la agricultura vertical es la acuaponía, que combina la hidroponía del cultivo de plantas con la acuicultura, la crianza de peces. En este sistema se crean sinergias que benefician a ambos seres vivos. Los desechos metabólicos de los peces se convierten en nutrientes para las plantas que los absorben al mismo tiempo que limpian y purifican el agua. Al ser un sistema cerrado se puede ahorrar hasta un 90% de agua en relación con la agricultura convencional. Además es totalmente ecológico, no se utilizan pesticidas ni fertilizantes artificiales. Aunque la acuaponía suele ser muy versátil y puede acoger todo tipo de peces de agua dulce, los que suelen tener un mejor crecimiento son las tilapias, algunos tipos de carpas y la trucha. Otro método de cultivo emergente en la agricultura vertical es la aeroponía, que consiste en pulverizar las raíces de las plantas con un aerosol que contiene nutrientes. De esta manera se consigue utilizar hasta un 90% menos de agua que en los sistemas hidropónicos más eficientes. Esto hace que la aeroponía sea de las tecnologías más eficientes de cultivo vertical. Si bien se trata de una tecnología en expansión, todavía requiere de una infraestructura más compleja en comparación con la hidroponía, ya que es necesario instalar un sistema de aspersión que genere la humedad necesaria para cada cultivo. La empresa líder en el desarrollo de la aeroponía es AeroFarms. Actualmente produce unas 120 variedades de vegetales, aunque la nueva generación de su estructura de cultivo vertical le permitirá producir tomates y frutos silvestres. Otra técnica diferente a las anteriores es la denominada verticrop. En estos sistemas las plantas crecen en una serie de bandejas suspendidas a varios niveles, que gracias a un control automático son capaces de desplazarse para recibir la cantidad de luz, tanto natural como artificial, adecuada para su crecimiento. Este método de cultivo vertical ha demostrado una producción 20 veces mayor, con un consumo de agua de solo el 8% de lo que generalmente se necesita para el cultivo tradicional. Los métodos de cultivo que hemos explicado se caracterizan por un menor consumo de agua, un punto muy a tener en cuenta dado el problema de la escasez de agua dulce y que actualmente la agricultura consume entre el 60 y el 70% del agua dulce disponible en el planeta. Pero para que las plantas puedan crecer no solo requieren de agua y nutrientes, sino también de luz solar, elemento fundamental para que puedan hacer la fotosíntesis. Este sin duda es el punto más polémico de la agricultura vertical, dado que en el interior de los edificios la luz solar se tiene que sustituir por iluminación artificial, que supone un gasto energético. A día de hoy se utilizan diferentes tipos de iluminación artificial, tubos incandescentes y fluorescentes, luces HD o de alta intensidad de descarga y las luces LED, aunque estas últimas son las que han demostrado tasas de fotosíntesis superiores con un consumo energético menor. De ahí que los investigadores estén centrando sus esfuerzos en desarrollar sistemas de iluminación LED cada vez más eficientes, que además sean capaces de imitar el espectro de la radiación solar. Además, al ser un sistema artificial, es posible controlar la intensidad de la luz y diseñar combinaciones de luces o longitudes de ondas que optimicen el crecimiento de las plantas. Y esto nos lleva al siguiente punto, la automatización de las granjas verticales. La transformación digital y las tecnologías 4.0 están teniendo un impacto importante en el sector de la agricultura en general y especialmente en la agricultura vertical. Por ejemplo, cada vez es más común el uso de pequeños sensores del Internet de las Cosas capaces de registrar toda la información sobre el cultivo, como la temperatura, la humedad, la iluminación, el estado de la planta, entre otros. Estos datos son optimizados casi en tiempo real para determinar si sería preciso modificar a través de sistemas automáticos las variables que intervienen en el proceso de producción, como los niveles de nutrientes e iluminación, para crear el ambiente perfecto para las plantas. Por ejemplo, las granjas desarrolladas por la empresa Cubic Farms consiste en unos sistemas totalmente automatizados. Los cultivos crecen sobre unas bandejas que se pueden mover en forma de V para garantizar que todos los lados de la planta reciben la cantidad de luz adecuada para maximizar su crecimiento. Además, unos sistemas sofisticados controlan el agua, los nutrientes y la luz. En definitiva, la digitalización agrícola ha permitido cultivar frutas y verduras en un ambiente totalmente controlado. Este nuevo tipo de agricultura, que reduce el impacto medioambiental, sin pesticidas y un menor consumo de agua, atrae el interés de los inversores desde hace algunos años, ya que es un modelo de producción sostenible que acerca el campo a las grandes ciudades. A día de hoy, las ciudades dependen en gran medida de los alimentos importados, generalmente desde lugares lejanos para sobrevivir. Pero la agricultura vertical permitirá disponer de alimentos locales, ecológicos y de gran calidad. Aunque la agricultura vertical todavía se encuentra en una etapa temprana, su potencial es verdaderamente revolucionario. ¿Y tú, crees que la agricultura vertical es el futuro de la agricultura? Deja tu opinión en los comentarios del vídeo. Apóyanos con un like para que llegue a más personas y si te ha parecido interesante, compártelo con tus amigos en redes sociales. Gracias por ver el vídeo, adiós y hasta la próxima.